Algunos dicen que los latinos podrían estar abandonando el Partido Demócrata, pero los que llevamos muchos años en estos escenarios hemos escuchado el mismo cuento antes. En realidad, estos resultados en general se aproximan a las campañas presidenciales anteriores. Quiero compartir una gráfica que muestra cómo los latinos han dividido el voto en las elecciones presidenciales de los últimos 30 años. El voto a favor del candidato republicano ha variado del 27% cuando Mitt Romney se opuso a Barack Obama en el 2012, a 44% el porcentaje del voto latino que recibió George Bush en su segunda carrera presidencial en el 2004. Aún John McCain, cuando se opuso a Obama en el 2008, recibió un porcentaje similar del voto latino que Trump recibió este año. Y el punto más alto de apoyo latino para un republicano, el triunfo de Bush en el 2004, es la última vez que un candidato presidencial de este partido recibió la mayoría del voto popular. Pero la gran diferencia es que ahora el voto latino es mucho mayor. Cuando tú recibes dos tercios de un sector de los votantes cuya población se ha triplicado en unos pocos años, tú empiezas a lograr una masa crítica. Por eso no es sorprendente que el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, advierte que si no se cambian estas elecciones de alguna manera, los republicanos jamás volverán a ganar la Casa Blanca.